No mucho tiempo, tenía cáncer de tiroides, lo hacía mucho. El mundo artístico se encuentra de luto tras el fallecimiento de Alberto Rafael Bustillo Salamilla, conocido como El Cuervo. A sus 73 años, el cantante fue un destacado intérprete de música regional mexicana, tenor, poeta y pintor, dejando una huella imborrable en el escenario durante más de cinco décadas. Descanse en paz Alberto Ángel, El Cuervo, que nació en Minatitlán, Veracruz. La noticia de su fallecimiento comenzó a circular en las redes sociales y posteriormente fue confirmada por Carlos Cuevas en su cuenta de Twitter, quien expresó su pesar por la pérdida de su querido colega. Según la conductora Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol, El Cuervo habría fallecido debido a complicaciones de salud relacionadas con el cáncer de tiroides que padecía. Perdón, era un hombre súper culto, podía platicar con él mucho tiempo. La carrera de Alberto Rafael Bustillo Salamilla fue muy amplia. Él, originario de Nanchital, Veracruz, se mudó a la Ciudad de México desde temprana edad y se unió al Coro de Niños Cantores de México. Aunque estudió bacteriología, su pasión real era el arte. Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Superior de Música. Durante sus 33 años de carrera artística, grabó numerosos discos y recibió varios premios, incluyendo el premio María Greber y el Silver Club, entre otros. Y ahora su legado artístico perdurará en la memoria de sus seguidores y admiradores. ¿Y tú lo acababas de entrevistar? Lo acababas de entrevistar hace no mucho tiempo. La conductora Ana María Alvarado también recordó que el cantante no vio con buenos ojos la presentación de su colega Cristian Chávez, quien salió al escenario vestido de charro, pero en color rosado. Cristian Chávez y él me explicó, me dice, yo de ese caso no quiero hablar, pero te voy a explicar cómo se porta un traje de charro, cuál es la manera correcta, por qué hay que respetar las tradiciones. Sin ánimos de llenarse de enemigos, el cuervo solo se limitó a orientar al público cómo se debería vestir un verdadero charro y nadie cuestionó su voluntad de enseñar. Y bueno, en otros temas te cuento cómo todos los detalles sobre la boda de Michelle Sanders, el bufete, quién recogió el ramo y también quién entregó en el altar a la novia. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.